Hola familia de Wayanest Accounting, otra vez gracias por estar viendo nuestro canal. Hoy tenemos un tema muy importante, tenemos un email de Felipe que le llegó una carta que tiene que hacer un ABN reporte. ¿Qué es lo que Felipe tiene que hacer? Se llama un ABN subcontractors report. ¿Qué es eso? Que cuando tú trabajas en cuatro industrias, las cuales son construcción, cleaning, delivery y IT, en caso que tú como negocio le pagues a subcontractors, tú necesitas al final del año informarle a la oficina de impuestos a las personas que le pagaste como subcontractors. El plazo es el 28 de agosto de 2019. ¿Qué pasa si no pagué ningún subcontractor pero estoy en alguna de estas cuatro industrias? También tenemos que informarles a ellos que no pagamos subcontractors y simplemente hacer lo que llamamos un NIL report. Obviamente las personas que estén en estas cuatro industrias, la volvemos a repetir, construcción, limpieza, IT o delivery, que sepan del due date, que empiecen a recoger todos los récords. Como siempre, si necesitan ayuda de un contador que les pueda ayudar con esto y hacerles el reporte, no duden en contactarlos. Primera, obviamente si tú estás en estas industrias, asegúrate que lo envías para el due date, que sería el 28 de agosto. Si necesitas ayuda, no sabes cómo hacerlo, con mucho gusto te ayudamos. Segunda recomendación es en caso de que tuvieras sacado tu ABN como alguna de esas actividades, pero ya no la estás ejerciendo, asegúrate que cambies la actividad de tu ABN para que no tengas la obligación de tener que enviar este reporte. Muchas gracias por vernos y nos vemos pronto. Que tengamos un buen día.